Mariana del sábado de la sede de Roca nos encontramos disfrutando a la finalísima del gran torneo de cemento en la séptima categoría Partido que está enfrentando Aldo Pelegrina, quien tenemos sobre nuestro lado contra Juan Carlos Fernández El primero que se lo llevó a Aldo, 15, 0 a su favor, primer set de esta final que comanda por 3 a 2 Después del primero llevó el segundo, Fernández que se mantiene en 0 todavía Sube en el tante a Doraldo 30 para Pelegrina, nada para Fernández Ahora si consigue el primero el negro, se acerca un poco más en el tante a Doraldo 2 a 1 sería esto, 30 a 15 Aplausos señores, excelente lo de Aldo, que se lleva el punto 40, 15, pone doble posibilidad de mantener su servicio Sube a la red Fernández y define con un smash para salvar el primero Nos ponemos 40-30 en la final del gran torneo de cemento de la séptima categoría Pelegrina se hace grande y mantiene su servicio Se pone 4-2 en la final y de esta manera nos despedimos desde la sede de Parque Roca Informo para Circuito Tenis, Renzo Avento